La Cámara de Comercio de Puerto Cabello presenta Sabores y Tradiciones Somos Más Segunda temporada de Puerto Cabello Exponencial Potencia la ciudad y el crecimiento con nosotros gracias a InOcean Logistics Venezuela Intershipping Terminal Service Duches Brazas Café Servicios y Despachos Neira Vopac El episodio de hoy, Bozas Café, las artes y buena comida Bozas Café nació de la necesidad de tomar un buen café en Puerto Cabello Tres amigas nos especializamos como baristas Y comenzamos este proyecto de la mano de la Gerencia del Teatro Municipal Que nos abrió sus puertas en ese momento Ya tenemos seis años en Puerto Cabello Ofreciéndole las mejores tazas de café Tres amigas, María Gabriela Silva, Karel C. Álvarez Y mi persona Yuli Klein Emprendimos este hermoso proyecto para ustedes, para los porteños Bueno, bienvenidos a la Gerencia del Teatro Mi nombre es Gerardo Bergen Soy porteño de nacimiento, médico cirujano, formado y graduado en esta ciudad Y también soy presidente de la fundación Ayuda Puerto Cabello Visitar los restaurantes en nuestra ciudad es disfrutar en familia No solamente la atención a nivel gastronómico Sino que también podemos disfrutar de otro tipo de eventos Nos hace especiales precisamente el cuidar cada proceso Cada mínimo proceso para llevarles a ustedes la mejor taza de café Además de eso, Bosas Café está lleno de cultura De esa cultura maravillosa que nos embriaga a todos los porteños Ya que estamos en el Teatro Municipal Pues eso nos ayuda muchísimo a mantener siempre activo nuestro local El menú principal de Bosas Café es paninis Es nuestra especialidad Nosotros ofrecemos paninis mediterráneos Paninis de pollo, paninis sencillos Hemos tenido paninis especiales de acuerdo a, por ejemplo, una noche española O una noche mexicana E incluso cuando hicimos una exposición de artes plásticas de Venezuela Pues hicimos el panini de Venezuela Y así sucesivamente Es nuestra especialidad los paninis Sin embargo, tenemos un amplio menú Que va incursionando cada día con cosas nuevas Por ejemplo, en este momento estamos ofreciéndole al público almuerzos estilo gourmet Muy, muy, muy deliciosos para sus empresas Incluso para venir a disfrutarlos acá dentro de nuestro local El plato impelable cuando vienes a visitar Bosas Café es el panini mediterráneo Acompáñalo de la bocaína Que es refrescante y única en todo Puerto Cabello Mi experiencia en Bosas Café es disfrutar del ambiente familiar Y de los sabores que podemos encontrar en cada uno de sus platos También podemos disfrutar de las funciones que ofrecen semanalmente en este hermoso restaurante Hemos hecho muchísimos aportes culturales a nuestro municipio Además de eso, siempre estamos de la mano con todas las fundaciones que trabajan en pro del bienestar de la comunidad Y los apoyamos en todo lo que podamos desde aquí, desde este pequeño lugar Antes de visitar Bosas Café podemos hacer un recorrido por nuestro hermoso teatro municipal Y después de comer y disfrutar de Bosas Café podemos recorrer lo que es la calle Lanceros Visitar las playas y caminar en nuestro hermoso malecón Abrimos nuestras puertas de lunes a sábado de 11 de la mañana a 8 de la noche Podemos atenderlos acá en el local Podemos atenderlos a través de deliveries, pick up Hacemos pedidos especiales para empresas, cenas navideñas, cumpleaños Incluso trabajamos con pedidos ya Tenemos las puertas abiertas de nuestro local para escuchar todas las sugerencias que tengan para nosotros Y poder atenderlos de la mejor manera Este episodio fue patrocinado por Cerramos este episodio pero quédate pendiente de nuestros siguientes estrenos Síguenos en Instagram Arroba Camara P Cabello Y entérate de más Somos Puerto Cabello Exponencial